Vecinos del barrio Santa María de Asunción recibieron atención médica extramural en sus comunidades mediante un trabajo coordinado del Ministerio de Salud con otras instituciones. Este tipo de jornadas busca acercar a la gente servicios oftalmológicos, odontológicos, pediátricos y otros, apostando a la prevención de enfermedades, según explicó el director de la 18ª región, Robert Núñez. En la ocasión también fueron habilitadas las mejoras en el puesto de salud Santa María para brindar un espacio más cómodo a los pacientes. Bueno, hemos hecho una remodelación de algunos sectores, aquí había sectores donde estaban varios funcionarios en un solo lugar, con un hacinamiento, hemos hecho mejoras en las cuales ciertos depósitos pasaron a ser consultorios, se hizo reparación, pintura, ampliación y cuando nosotros llegamos la gente esperaba en el sol o si no en el barrio, operaba su turno, ahora ya ellos tienen un techo, como ven, sus ventiladores, su iluminación, aire acondicionado, es un ambiente mucho más agradable para esperar su turno. La idea es llegar barrio por barrio, señaló el doctor Núñez, para apoyar a los distintos puestos de salud. Esta atención médica no es para venir y entregar medicamentos, no vaya a apagar incendios, toda atención que nosotros hacemos los barrios es apoyando a los puestos y centros de salud, trabajamos con cada uno de ellos, entonces muchas veces mucha gente realmente por nuestra idiosincrasia también nos va a consultar. Entonces cuando hay este tipo de actividades llegamos hasta la gente y muchas veces hacemos prevención a través de la promoción. Por su parte las usuarias valoraron las mejoras del puesto sanitario y se mostraron muy satisfechas con el servicio extramural. Y buenísimo, muy importante por la necesidad de nuestro barrio, porque es un lugar donde realmente hay mucha necesidad y es muy importante la presencia de todo este sistema de la salud, donde en cada lugar necesitamos no irnos tan lejos, sino tener acá acceso para que nosotros podamos obtener la atención de los especialistas. Y la verdad que sí necesitamos más especialistas, porque hace falta para el barrio, tenemos muchos niños y ahora por lo menos ya te volvemos a tener pediatría, no teníamos más, pero ahora sí estamos teniendo de nuevo y después todo bien, la atención es muy buena. El doctor Núñez señaló que realizan constantes visitas y mantienen reuniones con representantes barriales de tal manera a recabar información acerca de las necesidades y ofrecer servicios en base a las solicitudes de los mismos.